Yo vivo en el edificio número 40 de la misma calle, en la General Pariñas y Ayala. En ese momento estaba llegando a casa, cerca de la una y media. Al momento de entrar a casa, escuché una explosión y los cristales de mi edificio se explocionaron. Entonces yo me imaginé que era un terremoto. Salí muy nerviosa a la calle, cuando salí a la calle no era consciente de qué pasaba. Y al momento de ver, vi una nube blanca. No sabíamos qué era, porque luego salieron más vecinos. Y luego de un momento ya nos dimos cuenta que era el edificio que explocionó. Y la verdad que fue una explosión muy fuerte, muy fuerte. Enseguida vinieron, la verdad que fueron muy rápidos los del SAMUR, los bomberos. La verdad que llegaron muy, muy rápido, muy rápido. Y claro, ya en ese momento ya nos desalojaron y claro, yo estaba nerviosa porque acababa de llegar. O sea, a un segundo me pilla en el mismo sitio, porque yo suelo pasar por esa calle. Me puse muy nerviosa y lo único que me esperaba era estar en la calle, que me sentía más seguro que entrar a mi edificio. Desde mi edificio, pues lo único que veía era escombros. No se veía a ninguna persona, nada, nada, nada. Era como que fuese el edificio abandonado. Y nada, ya cuando vinieron los bomberos, pues ya empezaron a evacuar gente. Pero mientras no nos escuchaba, tampoco se veía fuego, porque a lo mejor era una explosión de gas, pero no había ni fuego, nada. Era el edificio completamente vacío. Ya digo escombros, muchos escombros, porque se veían todos los techos en el suelo. O sea, se veía prácticamente, era muy visible los techos que estaba todo derrumbado. O sea, la explosión fue muy fuerte. ¿No han podido grabar? Sí, claro, claro que lo grabamos. Bueno, esto debe haber sido, ¿qué te digo yo? 10 segundos, 30 segundos, que fue el tiempo que duramos desde caminar ahí hasta caminar aquí. Aquí está. No sé si se ve, pues. Este humo, que no es un humo, es el polvo. Es polvo consecuencia de ladrillos y ese tipo de cosas que salió inmediatamente, venía para acá. O sea, y toda la gente venía corriendo en este sentido. Una explosión enorme. Eran la 1 y 30 y algo. Ponte tú 1 y 40. A la 1 y 40 sucedió. 1 y 40, 1 y 45. Algo, algo en, 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 más o menos en ese entorno. Bueno, pues, estábamos ahí en el restaurante, sonó la explosión, todos los vidrios vibraron impresionantes. La gente venía corriendo de allá hacia acá. Y, y más atrás, el, no es un humo, te repito, es el resto de polvo. Polvo de, de un cemento o arena, pues, que venía hacia allá. La vibración de los vidrios fue, es el estruendo clásico de la explosión de un gas, pues. De una cocina. Imagínese elevado a una potencia, me imagino que inmenso. Debe haber habido una acumulación de gas muy fuerte allí, que fue lo que sentimos nosotros. Y la gente corriendo. Y ya. Estábamos en el, en el piso, vivimos en el 33, al lado de donde fue la explosión. Y, nada, lo que te puedo contar es que nos sorprendió porque el estruendo es muy fuerte. Nunca lo habíamos vivido en toda nuestra vida y el, no solo el sonido, sino el temblor. Entonces, uno no sabe qué está pasando. Si es adentro del edificio, si es el de al lado, si es en frente, si es un terremoto. La verdad que en la desesperación de escuchar a los vecinos corriendo por los pasillos, gritando que llamen a la policía y saliendo corriendo, uno toma lo primero que tiene a mano y sale. Llegamos solo a agarrar a la perra y salí. Es lo único que pudimos hacer. De la terraza bajaba como una nube de polvo. Porque como pasó arriba de todo, bajaba polvo y la gente de más arriba bajaba desesperada. Desesperada por, y es la que gritaba que llamen a los bomberos, la policía. Entonces no se entendía si era en el piso, si era en el edificio o dónde era. Entonces, ante el terror que te da, nada, uno sale corriendo y, nada, estoy esperando a que me prende la entrada de nuevo. Me dijeron que puede ser una hora, puede ser tres. Igualmente prefiero que se tomen su tiempo para ver cómo está todo y después entraremos. Sí, por lo que te han entendido es una remodelación en el ático y tampoco saben si es por eso que sucedió. Lo que creen que es la caldera que hizo, nada, como hace el gas que va para arriba y es lo que hizo colacional el último y después caer hacia abajo. Gracias.